¡Toma! ¡Coge! ¡Has caído! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, joder! ¡No dejamos miedo! ¡Me desangro! ¡Sí, gracias! ¡Ahí va eso! ¡Esto se llama Opa Hostil! ¡No molestará más! ¡Aquí va ayuda médica de primera! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me desangro! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Oh, no! ¡No me mueres como un perro! ¡Suscríbete!